¿Qué es el festival de cine y video? Tenemos problemas sociales y creemos que compartiendo esta información, compartiendo toda esta experiencia a través del audiovisual podemos generar propuestas nuevas que permitan transformaciones en nuestros territorios. Quiero saludar a Argentina, a nuestro país hermano de Argentina y al colectivo Cine Movimiento que viene proponiéndole a su país y a América Latina desde el audiovisual. Gracias. 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 Gracias.